Con una pincelada futbolística de José Luis Laredo, le da el título al equipo de Ciruelos dentro del campeonato de la Liga Hermanos Campos al vencer a su similar Amigos de Armando Neri con marcador final 2x1 en la categoría segunda fuerza de ascenso. Un juego peleado por ambas escuadras, el equipo de Ciruelos se fue al frente con anotación de Saeed Navarrete al minuto 14 por el cuadro Amigos de Neri, descontó José Luis Úñiga al minuto 16. Cotejo disputado en la cancha 1 de los complejos deportivos Hermanos Campos, se premiaron con trofeos y primas económicas. Estaba complicado pues, pero como le digo, gracias a Dios se nos dio a nosotros con ese gol y quedamos campeones. Más que nada la hermana de un jugador que acaba de fallecer, más que nada. Partido dirigido por el árbitro central Martín Cárdenas Montañez, asistido por Sergio Reyes Gallardo y Rubén Vargas Hernández. Estuvo muy trabado, partido de mucha marca, mucho medio campo y afortunadamente una pincelada ahí de Luisito nos dio el título. Este fin de semana inicia la temporada de la segunda fuerza de ascenso. Las inscripciones continúan abiertas en las oficinas de la Liga. Con imágenes e información, Paraguagro TV, Daniel Albarrán.